El Ocio, el rogador. Acá no puedo hacer. Camino a la Merced. Toco en su baldez. Toco en el baldez. Toco en el baldez porque ya me hago la chamba. Tengo dos chambas a lograr la ruta masa. Bueno, vamos a salir rumbo a la Merced. El cielo está de la refurí full fly. Toco en el baldez. Toco en el baldez. Sí. Toco en el baldez. Salgo... Toco en el baldez. Toco en el baldez. Toco en el baldez. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a poner! ¡Ja ja! ¡Mira como terminamos! ¡Pero sin embargo.... ¡Sale sólo para nosotros! ¡Sí! La arroya 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 La arroya